Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, seguimos con las escuelas organizativas. El otro día hablamos de la escuela clásica, el terrorismo, que era bastante, como veis aquí, mecanicista, porque llegaba a suponer a las personas como máquinas. Era muy productiva y muy eficiente a corto plazo, pero olvidaba algunos aspectos que aparecen por lo menos recogidos en las escuelas de relaciones humanas. Como os decía, el terrorismo es muy productivo a corto plazo, pero genera muchas críticas. Por un lado, se considera que hay un trato inhumano con las personas, se consideran las personas casi como máquinas y no hay incentivación, hay una nula incentivación. Por eso hay esta concepción mecanicista de las personas. Las personas se consideran como máquinas, como elementos de cambio que no tienen ningún valor más que el propio de la empresa. No hay nada, aparte, que les pueda beneficiar o perjudicar en su productividad más que el estar allí referidos a una serie de documentos que certifican la forma de hacer las tareas, que minimizan el coste de los gaps, de pérdida de tiempo, recordar el vídeo el otro día de tiempos modernos de Charles Chaplin, que certifican los mecanismos de control y que dicen cómo se tienen que hacer las cosas, más allá de eso, no hay nada que se considere que puede mejorar la productividad de las personas. Entonces llega otro señor que se llama Elton Mayo, que también era un ingeniero, e introduce una serie de nuevos elementos en el ambiente de la fábrica. Elton Mayo trabajaba en una fábrica de textil y era un tío bastante observador y en un momento, un día, vio que, por lo que fuese, había caído una fase 2 de luz en la sala, en formaciones imaginadas, en formaciones grandes, donde había principalmente mujeres tejiendo alfombras, y al terminar ese día quedó asustado porque, supuestamente, al haber bajado la luz, si ellos fabricaban, tenían una productividad, recordar la productividad, mirese siempre, por ejemplo, la productividad de las personas ese día, por ejemplo, hoy es 21 de mayo, pues, va a ser el producto total, partido de las personas que estaban currando por las horas, ¿no? Imaginaos que el día 20 de mayo habían sido capaces de producir, pues, 10 metros cuadrados de alfombra, o de tela, o lo que sea, y, ¿qué pasó? Que en este 21 de mayo, en vez de ser 10 metros, pues, fueron 14 metros cuadrados. Y yo empecé a plantearse, digo, ¿qué pasa aquí? Y tal, y habló, habló con representantes de grupos, con trabajadores, y dijeron que, bueno, que no sabían por qué, pero que, verdaderamente, habían sentido, como si fuesen menos vigilados, ¿no? A todos, a tanto vosotros, como a los que no sois alumnos y veis estos vídeos, como nosotros cuando hacemos exámenes, o cuando nos evalúen de alguna manera, si tenemos al profe de lado, viendo lo que estamos escribiendo, pues, si somos personas que tenemos un afán de competitividad enorme, que son, pues, los deportistas de élite, o gente que destaca en algunos facetes de la vida social, política, económica, o la mayor parte de nosotros, pues, nos acongojamos, ¿no? Y si podemos llegar a decir al profesor, por favor, ten un paseo, porque nos está poniendo nerviosos, ¿no? Y no yo ponen que tengamos chuleta y nada, sino porque las personas necesitan, sí, una orientación para ver cómo se hacen las cosas, pero luego necesitan tranquilidad para hacerles, porque hay gente que se pone muy nerviosa, ¿no? Hay otros que no, que yo como cuando un futbolista en un campo de fútbol lo abuche y se incentiva, o otro lo abuche y se hunde, ¿no? Pues, cada persona tiene una forma de ser distinta. Entonces, él descubrió que bajo algunos componentes ambientales, como veis aquí, la productividad aumenta, ¿no? Entonces, se empezó a introducir música ambiental, se hicieron cambios en los tonos de luz, en función de la luz del día, en función de si el día era muy triste o si había ocurrido cualquier cosa, que hubiese, bueno, pues, entristecida a las personas, se hacen descartzos cada cierto tiempo para que las personas vayan relajándose y descartazando. Recordar que el método de estudio, pues, se establecen bloques de 50 minutos y se dice que tiene que haber unos 5 minutos de relax, que puede ser que vayas a la cocina y le das un trago de agua, o que estires un poco los viernes, luego hagas otro bloque de 50 minutos y lo mismo de otro bloque de 50 minutos, y cuando haces un bloque de 3 o 4 horas, ya para estudios universitarios, de 50 minutos, haces un descanso largo, que puede ser, pues, 45 minutos sales a correr, o haces unas presiones, o haces unas peses, o haces yoga, o estires, o escuches música, o ves la tele, o juegues a la play, o lo que sea, pero para desengancharte. Y luego vuelves otra vez a hacer este periodo de trabajo, ¿no? Y se empieza a ver a las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, como algo fundamental en la organización, algo que antes no se consideraba, ya lo digo, que las personas eran incumplidas. Se aplican conocimientos nuevos que vienen desde la psicología y la sociología porque favorecen a la interacción entre las personas y, finalmente, a la productividad de la empresa, que es lo que interesa. Y lo último, lo más in, que se podría decir, que es lo que se está aplicando hoy en día, aunque sí que es verdad que algunos empresarios que no son líderes, sino que tienen esta visión de patrón casi con el látigo en la mano, reutilicen esto para que los resortes emocionales actúen con unos componentes que son los incentivos negativos que veremos en el último tema, ¿no? Pero siendo asépticos y siendo serios, lo que se hace es profundizar sobre los trabajos del Tom Mayo y se genera un campo muy importante que es el de la psicología industrial y la psicología industrial, pues el tema de la motivación, lo importante que es la motivación, lo importante que es estar motivado en el aula o estar motivado en el trabajo porque si no estás motivado, evidentemente, empiezas a tener problemas de estrés, empiezas a tener problemas gastrointestinales, problemas de las mujeres suelen tener problemas de reglas dolorosas, los hombres suelen tener problemas en la zona baja de la zona de los testículos y eso puede llegar a generar, bueno, pues enfermedades psicosomáticas, enfermedades también que pueden derivar en algún tipo de cáncer, se comenta, ¿no? Hay relaciones personales y familiares Entonces, es imposible que alguien quiera trazar una línea y separar con un bistruido que lleve la vida personal y familiar de la vida profesional, nadie, todo el mundo los problemas de trabajo los lleva a casa aunque no los quiera llevar y todo el mundo los problemas familiares los arrastra al trabajo aunque no los quiera llevar, ¿no? Si hay cualquier problema de enfermedad de hijos, de padres, de tal, siempre se lleven al trabajo porque es imposible desenganchar emocionalmente esas situaciones, ¿no? Por eso es tan importante la higiene emocional, ¿no? Hay algunas empresas que tienen psicólogos y atentadores para que la gente, para que sus trabajadores cuando tienen algún tipo de problema vayan allá y lo puedan solucionar o por lo menos nos ayuden a sobrellevar ese tipo de problemas, ¿no? El trabajador y el primer cliente de la empresa, ¿no? Ya no llegue el cliente el externo, es que llegue el cliente interno, y aquella persona que nos tiene que decir lo que le parece bien, por eso hay estos buzones de sugerencias entre los trabajadores y nosotros tenemos que aplicar, o si los líderes son líderes eficientes, tienen que aplicar todo lo que los trabajadores, lo que los clientes internos dicen porque eso da un sentido de pertenencia a la empresa y además evidencia que el director de la empresa o el jefe de equipo o el jefe de mando correspondiente hay un líder eficiente y efectivo, ¿no? O sea, que cumple y que asume y que llegue el primero que está ahí a les dures y a les modules, ¿no? Hay una importancia también muy grande de lo que llegue a la sociología industrial, ¿no? Que llegue todo el tema del grupo de pares, el trabajo y la sincronía de distintos grupos, todo el mundo pertenece a grupos distintos, ya no solo sindicatos, partidos políticos, equipos de fútbol, sino hay gustos, hay aficiones, los barrios donde venga cada uno, esto lleva a que existan diferentes intereses grupales, ya no solo individuos y no grupales, que en algunos momentos pueden ir en contra de lo que la empresa puede pretender, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es agrupar esos intereses a las personas y todo en un ambiente de formación continua en el que los trabajadores vean que importamos a las empresas y que eso determina el que sintamos a la empresa como nuestra segunda casa, ¿no? Todo lleva a reconocer la importancia de lo que se llama la organización informal. Y aquí tenéis una imagen de lo que llegue a la organización informal que la veremos en otra pregunta, que era lo de Cámara Café, en el que personas de distintos departamentos, de distintos niveles en la jerarquía de la empresa, se reunían a tomar café y hablaban de sus problemas, rajaban unos de otros, sentían afinidad unos por otros, y de ahí la importancia de lo que llegue el buen clima laboral en la empresa, que es recordar que hay uno de los elementos que salen en los arquitectos de productividad como, claro, incentivador de la productividad. Como ejemplo personal, yo os puedo decir que muchas veces yo trabajé en empresa y antes dedicado a la formación, ya yo vio de eso, llevo en la formación casi 25 años, pues antes de trabajar en la formación, pues trabajé en empresa y huyo del mundo de la empresa porque precisamente en muchas ocasiones no se entiende todo esto que os decía, ¿no? La gente va con el cuchillo en la boca e intenta, bueno, pues hacer prevalecer todos estos intereses personales y como no existe alguien que de verdad amalgame todo esto y que, por ejemplo, hay un psicólogo o un sociólogo que trabaje desde el punto de la dinámica de grupos, de la dinámica grupal, de los grupos de pares, todo este tipo de componentes, pues termines desquiciándote, ¿no? También es verdad que en algunos centros de enseñanza en los que trabajé las cosas se ven un poco mejor, un poco peor, pero bueno, la importancia de la higiene emocional, de que te sientas querido, de que te sientas integrado, de que lo que digas se valore y es muy importante, ¿no? Bueno, con esto dimos un repaso a los tres principales tipos o principios o elementos o escuelas de organización del trabajo en la empresa. Espero que os haya servido y pasaremos a la siguiente pregunta en otros vídeos. Hasta ellas, o hasta ese momento. Muchas gracias y un abrazo.